Música 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 y chanat dan trmi Hurry xox goodbye xox travers xox avant xox 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 Ya te mi se devolví, ya te mi se devolví, Slepa mi rubra, mas no caí tu a mi sofrín, Ya te mi se devolví, ya te mi se devolví. Mi son mi mamá, mi son mi doctora, No te manieka, no mi son doctora, No te mamá, mi son mi doctora, No te manieka, no mi son doctora, No te manieka, no mi son doctora, Mas no caí tu a mi sofrín, Ya te mi se devolví, ya te mi se devolví, ya te mi se devolví.